Hola amigos que tal buenos días hoy desde una vista aérea de aquí de la ciudad noche fue una noche bastante fría aquí en la ciudad de las vegas nos cayó nieve por todos lados en las partes de la ciudad la última que pasó fue en el 2008 es un evento que parece que raro aquí en las vegas pero si se llega a dar que nieva aquí en la ciudad y pues todo muy bonito por todos lados alrededor y estamos a 37 grados fahrenheit como 3 grados celsius y en esta mañana y como les digo cayó nieve en varias partes de la ciudad aquí en las vegas en que es un desierto pues si nieva si nos cae nieve pero pues yo me tengo que quejar con la naturaleza porque pues como pueden ver aquí en estas tomas estoy dando alrededor hay nieve por todos lados de la ciudad principalmente las montañas cercanas aquí a la ciudad estoy seguro que si manejan para aquella parte fuera de la ciudad van a encontrar nieve yo hace unos años hace unos meses más bien me moví al lado este de la ciudad y pues estoy aquí cerca de esta montaña la cual es la única montaña en toda la ciudad que no le cayó nieve hay un poquito aquí arribita pero pues muy muy alto que mala onda con esto la naturaleza verdad no se puede pero bueno ya está saliendo el sol también y se empieza a deshacer un poquito la nieve hace rato que tomé esta toma todavía bastante nieve en aquellas partes y ahora ya no se nota tanto pero pues este así es este día muy especial nieve aquí en la ciudad de las vegas a lo que no se ve tan seguido otra vez ya casi 11 años o más de 11 años ya que no pasaba esto bastante frío estos días de hecho todavía se pronostica este próximo miércoles si tienen pensado viajar a las vegas este miércoles todavía se pronostica más nieve así es que traigan sus chalequitos y en que no haya nieve está bastante fresco bastante frío si piensan viajar aquí a la ciudad toman sus precauciones porque está bastante fresco especialmente durante las horas de la mañana de hecho la carretera que va a la interestatal 15 la carretera que va hacia los ángeles escuché un reporte que estaba cerrada ya que hay hielo en el en el pavimento y ha habido bastantes choques justo aquí al sur de la ciudad tengan mucho cuidado si andan viajando si andan este dándose una vuelta por acá por la ciudad abríense bastante bien traigo doble suéter y chamarra porque si está bastante fresco tal vez no como en otras partes de los estados unidos pero pues hay que tomar sus precauciones ok y bueno aquí los dejo yo con mi triste montaña que no le cayó no tiene una gotita como para ir a hacer un angelito o un monito de nieve ni modo pero bueno los dejo hasta luego